hola esto va a ser historia agarrada se me escucha que tal emiliano como estas tío nada preséntate activa la cámara va va hola hola mucho gusto acá yo soy Emiliano bien no veo chance de ganar pero en esta vida mamá no creó un cobarde creó un guerrero así que bueno vamos a darle a ver a ver si nos venís la vida vamos a darle Emiliano consciente que sepas que si los chicos ya te van a pasar es porque no tenían una picardía que creo que tú sí tienes dios vale entonces vamos entrando oye ya yo te muevo yo te muevo no te preocupes tú simplemente piensas que la chica busca a alguien que le haga reír va tú dale tú dale es mi presentación pete es mi presentación a lo mejor tienes que activar la cámara cuando te muevas no lo sé va va pero igual pero igual estoy acá listo estoy atento estoy atento estoy atento vale vale va a hacer historia Emiliano y se la pela estoy estoy atento estoy atento pues nada tío lo dicho mucha suerte Emiliano vale te muevo gracias aprovecha el tiempo al máximo Emiliano confiamos en ti y no te quite más tiempo vamos allá vale te muevo yo mucha suerte ya quítate quítate que te muevo eh vamos allá ah va 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 ahí verás uy hola viene historia eh hola hola mucho gusto señorita mucho gusto un placer conocerla mire de buena fe y de buena presentación le traigo un sencillo regalo para usted, un gusto conocerla. ¡Qué mono! ¿Gana? Aquí, me llamo Miriano, un gusto conocerla. Vale, antes de nada me explico mis vibes, en plan, me encanta la energía con la que vas. ¡No! ¡Por favor! Un punto a favor. ¡No! ¡Excelente! Una pregunta, ¿qué es lo que a usted le encanta hacer? Me gustaría saber, me encanta saber información. Cuénteme. Pues a ver, me encanta viajar, me encanta estar con mis amigas, me encanta pasar tiempo con mi familia. Me gusta mucho la fiesta, no lo voy a negar. ¡Excelente, excelente! Es bueno saberlo. Emiliano, hazlo. Es bueno saberlo, mía. Yo, bueno, yo soy más así de estar en casa. No le digas juegos. Yo soy parte más del tipo de grabar videos. Sí, suponía. No es muy atractivo eso. Sí, ya sé. Yo soy más de eso, de estar en casa, así de chill, así jugando, así, en pláticas, entreteniendo a la gente. Así estoy yo. Emiliano, hazlo. Tira, tira caña, Emiliano. Eh, 19. Miente. Ah, bueno. Miente. 18. Usted, usted ahí, vamos ahí. Vamos a disimilar, vamos a disimilar. No, ¿tú tienes 18? Miente, Emiliano. Sí, tengo 18. No, de verdad, no le miento, sinceramente. De buena fe, de todo le digo que tengo 18 años. Eres del 04. Lo hecha. Lo hecha. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Sí. Me da justo eso más, eh. ¿Y es? Sí, son cosas así. La genética ahí. Aparenta más. Voy más joven de la edad que tengo ahí. A ver, cuénteme. Alguna comida que a usted le guste, ¿sí? ¿Qué es lo que a usted le gusta comer? La hace reír. ¿Qué? La hace reír. ¿Qué es lo que a usted le gusta comer, en sí? Hostias. Emiliano. Mi comida favorita es la paella. Emiliano finaliza, tío. Si me llevas a la paella, me tienes ganada. Uh, excelente. Bueno, sabero. Bueno, sabero. La carne. La carne. Me encanta. También. Y la pasta, obvio. Oh, muy buena. A mí también me gusta la pasta. A mí también me gusta la pasta, sí. Me gusta ahí en diferentes formas. Yo ahí voy comiendo de todo. Ahí voy comiendo de todo, yo. Me gusta el espagueti, pero voy comiendo de todo. Sí. A ver, yo soy más de macarrones, ¿eh? Los espaguetis se me enganchan en el prism. Entiendo, entiendo. Igualmente ahí yo he aprendido a cocinar espaguetis y eso y macarrones. Yo he aprendido ahí. Emiliano, quítale. He practicado, he practicado. Yo ahí he practicado. Ahí tengo algo de práctica para eso. Yo necesito un chico a mi lado que se va a cocinar porque yo no sé hacer nada, la verdad. Ahí se va aprendiendo. La vida nada es imposible. Todo se puede ir aprendiendo. No pasa nada. Que una receta no queda bien. A la próxima vez se perfecciona al mil por ciento. Se va mudando. Así es la vida. Ahí pérdeme que es que hay demasiado sol, hay demasiado sol. Hay que ir bien preparados, mire. Es que es que ustedes son un sol, mire. Ustedes están a los dientes. Ay, me acuerdo, es la guitarra. Sí, es la guitarra. ¿En serio? ¡Hala! No, hombre, es que acá me vengo y me pongo ahí, me pongo ahí de DJ, mire. Me pongo en el Spiderman, me lo pongo ahí, me lo pongo aquí. Me pongo en el Spiderman aquí. No puedo más. Musiquita, me saco ahí, mire. No. Escucha, escucha. No. Sí, dígame. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Es que a mí me encanta que me digan cosas bonitas, ¿sabes? No lo hagas. Me gustan los chicos cariñosos. No lo hagas. Espérame que, a ver, me quito los letres porque es que es que es demasiado sol de acá. Ustedes están a los dientes del sol. Ustedes como un sol porque yo estoy acá y me calienta, ¿verdad? Usted, mire, a ver. Hermano, va loco. Me encanta, me encantan sus ojos, mire. Me encanta su mirada, bastante bonita, mire. Ojo, no. Yo siento que se nota que usted tiene buen corazón. Yo la mire y me agrega la mire. Mire, me agrega la mire. ¿Cómo que buen corazón? También su pelo, bastante bonito usted. Así, pelo largo. ¿Mi pelo? ¿Sí? Está bien bonito. Pero gracias. Ah, pero está bien bonito. Pero el pelo que usted tiene está precioso. Está preciosote, mire. Más usted. Gracias. Más, 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 más. Dile más. También sus labios. Oye, otra pregunta. Sus labios, sus labios. Sus labios, vamos, díselo. ¿Dónde? O sea, ¿qué haríamos en nuestra primera cita? Está durando. Es el que más dura, ¿eh? Yo, en caso que salga alguna película que a usted le encante, yo la llevaría a ver esa película porque hay que ver los gustos que a usted le gustan. Me gusta eso. Que a usted le gusta algo, hay que aprovechar eso que le gusta. También podría ser llevarla a comer. Eso es importante. Y sabiendo que a usted le gusta, y sabiendo que a usted le gusta comer la paella, mejor aún. Ya sé entonces por qué ir tirando. Así, hay que ir por una ruta de los gustos que a usted le van gustando. Así que ir. Emiliano gana. Hay que saber lo que a la chica le gusta para así deslumbrarla. Deslumbrarlo. ¿Qué? Me encanta cómo hablas. Eres como de... ¿De dónde eres? Ah, soy de Guatemala. No, es cosa de nada, nada más. Por favor, que gane. Es un toque que tengo yo, puede así decirlo. Por favor, ganele un pase final. No. También, a ver. ¿Usted estudia o algo? Así por saber. Pues, actualmente no. Reza, chat. Reza, necesito que rezei. Ahora lo estoy haciendo. Necesito que rezei. Estamos igual. Estamos igual, entonces. También estoy en año de sabático ahí. Así, ajustando unas cuadritas de la vida. Y así para allá. Cuando entra a la universidad, ya hay con todo. Sí, ¿verdad? No. Sí. Yo pienso que hay que ir... Dale un pase final, Carla, por favor. Todo se puede compaginar bien. La vida amorosa, la vida estudiosa, la vida con compañeros. Todo se puede compaginar de la mejor manera. Solo es esfuerzo, nada más. ¿Y tú le buscas? ¿Qué buscas de ser una chica? Como tú. Dile como tú y has ganado. Yo lo que busco en una relación, en una chica. Yo lo que busco es conectar. Que los gustos así estén bien cercanos. Poder entender a la chica. Que la chica me entienda. Poder tener una plática sencilla de cualquier tema. No importa el tema, pero que se pueda platicar. Que se pueda dialogar siempre. Eso es lo más importante, siendo yo, en una relación. Poder sentirse tan conectado con esa persona. Que cada minuto de plática se siente una vida. Eso es lo mejor. Eso es lo que yo siento en una plática. No. Que te lo juro que me transmites tan buenas vibes. En plan, nos llevaríamos y creo que es súper bien. Vamos, por favor, dale. ¿En serio? Dale, vamos. Hazlo, dale. Gracias, mire. Gracias. Yo siempre intento... Meto más tarde a Emiliano. Siempre me gusta estar atento a lo que dicen las otras personas. Yo no soy de olvidar las cosas que me han contado. Si a mí me gusta, yo, bueno, o la anoto ahí o yo lo tengo en mi cerebro. Pero las cosas importantes de la otra persona que le gustan no se pueden olvidar. Siempre presentes. ¿A usted, por curiosidad, le sabe manejar algún vehículo o alguna cosa así? Sí, sí, sí. Con esto y bien. ¿En serio? Sí. ¿Y tú? Yo moto. Moto es lo que más manejo, sí. ¿Tiene moto? Sí, sí. La moto es muy sexy, ¿eh? A los chicos les queda muy bien. ¿En serio? Yo salgo en la motito, ahí, mire. Porque así voy tirando yo. Mis pasitos me voy tirando por cualquier lado. Yo. Y ahí. Aunque sea para dar una vuelta a la cuadra, pero aunque sea para eso. Y ahí, con la motito. Ya está. ¿Qué se hace? Un largo viaje que me pegué. Rollo Mario Casas, ¿no? ¿Y YouTube ha venido en moto? Obvio, yo llego ahí, es que hay que llegar de la mejor manera, mire. Yo siempre que salgo de la casa, tiene que ser ahí, bien vestido, mire. Así. Voy ahí bien preparado. Siempre vas en corbata. Bueno, eso no. La corbata no. Eso sí ya es este. Eso ya. Eso por ti. No, joder. Te lo juro que no hay cosa que más me ponga que un tío en traje, en plan. Anda. Sí. Oh, qué buena oportunidad, entonces, que vine así. Excelente saberlo también, de paso. Anda. A ver. ¿A usted le gusta ver así alguna película o algún tema así de ese estilo que a usted le guste? ¿Hay alguna película que a usted le guste? Mi película favorita. Yo creo que Eclipse y Toda la Estrada, en plan, amanecer parte 1 y amanecer parte 2. ¿La has visto? Oh, en serio. No me suena ahorita, no me suena el nombre, no me suena de haberla visto. Pues que básicamente es de un vampiro y un lobo, que están por una chica y la chica luego se convierte en vampiro o tal. Ah, que es púsculo. Que es púsculo. Ah, sí, sí, sí. Sí la vi. Yo creo que es la primera. Sí, sí, sí. No, sí me he visto. Creo que me vi la saga en TNC. Cuando era más joven, en sí, cuando era más pequeño, que ahí, que otra persona la veía en la sala y yo ahí estaba ahí también viéndola. Por eso me vi toda la saga en sí. Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo de esa saga en sí. Era bastante curiosa, la verdad. Demasiado curiosa. Ese de los vampiros. Emiliano ganador en el chat, todo el mundo. Curioso, por decirlo menos. Emiliano ganador, Emiliano ganador, Emiliano ganador. Sí. No. Y qué más, qué más me tienes que preguntar. A ver, de momento. Todo el mundo, invocarlo. A ver, de película, de comida, ya le pregunté. De estudio, ya también le pregunté. Emiliano ganador, hay que invocarlo. Emiliano ganador, invocarlo. Es difícil acá, es difícil. Emiliano, lo ganas. Es difícil, no buscan una pregunta adecuada, no buscan una buena pregunta. Discúlpeme si me trajo, no buscan una pregunta interesante. Discúlpeme. Te he dejado sin palabras, ¿no? Sí. Usted sí me ha dejado sin palabras, mire. La mía es muy buena onda. A ver, ¿hay algún... Usted, o sea, quizás suena muy de niños o no sé usted, pero usted ha jugado algo en sí. ¿Usted es de algún deporte? ¿Usted es de algún deporte? Ah, sí, sí, sí. Lo ha arreglado, lo ha arreglado, lo ha arreglado. Pues a ver, te cuento. Lo ha arreglado. Hice siete años rítmica. Lo ha arreglado. Y luego, pues el año pasado, bueno, antes de verano estaba a full en el gym, pero vino verano y lo dejé. Oh, entiendo, entiendo. Y ahora, pues como no estoy mucho en Madrid, pues no me he apuntado a ningún gimnasio. Oh, entiendo, entiendo. Pero me molaría, en plan, dos meses antes de empezar verano, me voy a poner en plan. Puedes hacer ejercicio conmigo, Emiliano, y ganas. Oh, entiendo. ¿Vos haces un gimnasio? Dile que sí. No, yo soy más así, lo que más me gusta a mí es en sí, correr, en sí. El triotar, el caminar, así, me gusta ir moviendo rápido, así. Yo oí más de eso. Me encanta eso, así de... Del triotar, caminar y todo eso. Eso me encanta más a mí. Soy más de eso. Aunque no descarto ir a un gimnasio más adelante. No lo descarto. Ya, ya. Sí. Usted es más de cardio, ¿no? Vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Píllalo, Emiliano, píllalo. Emiliano, píllalo. Me parto con tío Orbe. Vamos, por favor, tío. Y algún tema de juegos, así más, del estilo de alguna consola. ¿A usted le interesa eso? ¿A usted le gusta eso? A ver. La cagó. No me gusta porque nadie me ha enseñado. Plan. No, nunca he probado en ninguno de los juegos. En plan, de pequeña jugaba la Wii. Rollo Just Dance, Wii Store. ¡Oh, qué curioso! ¡Oh, qué curioso! Curiosamente. Pero, rollo Fortnite, FIFA y todo eso, no. Yo tengo una Wii, curiosamente. No se va a enseñar. Yo tengo una Wii. Es súper curioso. Súper curioso. Sí. Yo puedo conseguir Just Dance o cualquiera. Tengo unos cuantos juegos, así que se puede tomar. De renta cuando vengas a España, unos bailoteos, ¿no? ¿O qué? Habla con gusto. Yo sí voy. Yo sí voy. Yo sí metí a eso. ¿Serías capaz de bailarme algo? Ahora. Bueno, es que a mí los estudios que bailan, en plan... Uh, ah, que le baile algo. Ah, está bueno. Sí. ¿Me ponen música o así sin nada? ¿Así sin nada? Que yo bailo con y sin nada, así que... Dale, 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 dale. Eh. Vale. Con gusto, Peme. Solo voy a mover esto para acá. Disculpen. Venga. Tres, dos, uno... Espera, yo canto, yo canto. Espera, ¿qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? La que a usted le guste. A ver, ¿qué te gusta a ti bailar? Todo. ¿Qué te gusta a ti bailar? Elige a usted la que quiera mejor. Así... Le bailo cualquiera, le bailo cualquiera. Usted dígame. No, a ver, tranquilo, que va a ganar. En mi caso. Bueno, venga. Baila, baila. Va. Vamos, dándole, pues. Vamos, dándole. Por favor, dale el comodín. Yo sé que... Mire, le voy a enseñar cómo bailo con otra persona. Mire. Se lo merece, tío. Pero cántale. Yo me bailo con el que sea, miren. Que hay que hacer un pasito ahí, miren. Le doy el hit. Vamos, ¿vale? Vamos, Emiliano. ¿Quién fuese muñeco? Oye, que me tienes que conquistar tú a mí, yo a ti, ¿no? Ah, es que yo le ando bailando. Yo le ando bailando. Y es que le estoy enseñando cómo voy a bailar. Cómo voy a ir bailando. Le estoy enseñando así. Dale el comodín. Con su bailecito también. Se lo merece más que nadie, por favor. Ah, pero no queda así. Bueno, no pasa nada. Llego yo con mis pasitos a la pista. Deslumbro. Que me ponga el día, la mejor canción que yo me letío. Yo me letío ahí. O sea, ¿le da comodín, sí o no? ¿Le da comodín, sí o no? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece ese baile? La verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? No esperaba que... ¿Le da comodín, sí o no? Excelente, excelente. Le pones ganas, que es lo importante. ¿Le da comodín, sí o no? Le pones ganas, que es lo importante. Sí. En la vida hay que echarle ganas a todo. Si gana, Emiliano. Que no puedes bailar, no pasa nada. Tú diviéntete. Es mi programa favorito. Aunque no se puede bailar, igual hay que bailar. ¿Para qué quedarse amargado en una esquina si puedes bailar? Aunque no bailes bien, baila. Echarle ganas. Se volviera a la vida, ¿verdad? Sí. ¿Para qué estar amargado? ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? ¿Mi nombre? El ganador. Emiliano. Emiliano. Pues, Emiliano. Te voy a dar el comodín. Uno de los comodines, porque creo que... Muchas gracias. O sea, yo hoy en mi vida necesito una persona como tú, que me alegre los días. Y que sea tan tierno, eres súper tierno. O sea, tenerás como mucha ternura, ¿sabes? El mejor, se lo ha ganado. Muchas gracias, le agradezco su buena comprensión, le agradezco. Se lo ha ganado, es el mejor, tío. Un gusto conocerla. Y cuando vengas a Madrid, pues me avise eso o algo, ¿no? Es el mejor, es que es muy buena gente, Emiliano, tío. Yo ahí le llevo y le digo, he llegado, ¡pumba! Y vamos, de un sol ahí. Un gustazo, mire. Perfecto, Carlita. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido Emiliano, la verdad? Me ha encantado este chico, de verdad, ¿eh? Emiliano es que es un máquina, la verdad. Es que sea hermoso. Muy top. Emiliano es muy top. Bueno, pues, Carla, ahora sí faltan cuatro chicos y te queda un comodín, ¿vale? Simplemente para recordarte. Cuando gastes el siguiente comodín, ya no conoces a los que te falten. Así que de momento vamos bastante bien, bien de tiempo y bien todo. Así que si tú estás bien también, vamos con el siguiente. Y a ver qué tal. Vale, muchas gracias. Pues vamos con el siguiente, a ver qué tal. Te recuerdo eso, ¿vale? Te falta un comodín. Al menos que lo gastes, ya no conoces a los siguientes, ¿vale? Vale, vale. Qué feliz soy. Ni apósta me fuera a salir a mí esto. Emiliano, solo puedo decirte que te quiero, tío. ¿Le gustó? Ah, un gustazo, mire. Eres el mejor, tío. Si notas que eres un tío que te gusta hacer reír a la gente y hacer que la gente se lo pase bien, me recuerdes a mí, tío, de verdad. Vas a decir más guapo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cambiemos a la otra zona o todavía no? Voy, voy, a un segundo. Nada, me gustaría que dedicaras unas palabras a la gente. Y hay gente que ha apostado por ti, así que dedíquelo unas palabras. Hay gente que se ha forrado, literalmente. Dedíquelo unas palabras a la gente. Dale, dale. Y nada, algo que quieras decir. Por cierto, chat, creo que eso lo merece. Normalmente no hago esto, pero Emiliano se lo merece. Emiliano hace directos en Twitch también, por si alguien quiere conocerle. Se llama Emiliano Juegos y Locuras, ¿vale? Si ponéis información chicos, os sale su arroba. Creo que eso lo merece porque este tío es energía. De verdad. Pues nada, Emiliano, di lo que quieras decir, tío. Dale, dale. Gente en el chat que me está viendo ahorita. Ustedes que piensan de que no hay oportunidad. Ustedes siempre con la mejor actitud. Siempre echándolo todo. Aunque ustedes no lo crean. En la vida hay que echarle ganas. Nadie quiere una persona amargada. Ustedes vayan con toda la gana, con toda la buena. Viven esta vida. En esta vida no está para que estemos ahí todos tristes. Esta vida está para que la disfrutemos. Así que con todo, máquinas. Con todo. Grande, Emiliano, tío. Pues, Emiliano, el siguiente... Ajá. El siguiente, el siguiente, el siguiente es Gaba. ¿Gaba? Sí. Gaba, va. Todo se llama así en discos, ¿vale? Pero el siguiente es Gaba. Tú le das paso y a ver qué tal, ¿ok? Va, Gaba, va. Vamos allá. Te van a preguntar qué tal los chicos. Diles que eres finalista. Y cuando ya le digas que eres finalista y le digas algo que quieras darle de información, por si quieres darle algún consejo, le dices que el siguiente es Gaba, ¿vale? Gaba, va. Vamos allá, tío. Yo le digo, yo le digo. Grande, Emiliano. ¿Me cambias tú de sala o...? Te cambio, te cambio yo, te cambio yo. Va, va. Chat. ¿Cómo quiero a este chaval? Qué grande, tío. El puto Varela. Míralo, qué buena gente. Estoy contento. ¿Cómo se lo merece, tío? Vamos allá. Vámon.